¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos, hoy les traigo este tutorial para ver cómo limpiar y desarmar tu acordeón Honer como este que tengo aquí vamos a desarmarlo y hacer una buena limpieza para eso vamos a ocupar un limpiador en este caso yo uso el Vledge vamos a ocupar también un aire comprimido del que usan para las computadoras, para sopletear bien el acordeón, un trapito una microfibra de preferencia brocha y pinzas es todo lo que vamos a ocupar para darle brillo a nuestro acordeón tomarle el polvo que quede como nuevo primero con las pinzas vamos a retirar estos cuatro pernos tiene otro tres y cuatro vamos a quitarlos con mucho cuidado para no rayar nuestro acordeón de esta manera apretamos y jalamos ahí salió un pernito de la misma manera vamos a quitar los demás muy bien amigos pues ya quita los cuatro pernos como pueden ver el que va aquí son cuatro pernitos los que lleva con mucho cuidado para no rayar nuestro acordeón no dejarle marcas de ningún tipo vamos a quitar los que están atrás muy bien aquí tengo ya el acordeón le puse su trapito para que no se me raye de enfrente trato de procurar que mis acordeones no se maltraten ya que pues están algo algo caritos hay que cuidarlos porque nos cuesta trabajo comprar uno ok en este caso quité el cubre fuelle aquí están los otros cuatro pernitos uno dos tres y cuatro con mucho cuidado también para no rayarlos no rayar la mica del acordeón que es la vista de ellas ahí salió aquí está primer pernito vamos a sacar los demás muy bien amigos aquí están ya retirados los cuatro pernitos con mucho cuidado están por un lado después también con mucho cuidado separamos el cajón del empaque ahí está no hace falta aplicar tanta fuerza ahí está aquí salió la tapita de sus bajos de la misma manera este ahí está con mucho cuidado para no maltratar el cajón ahí está ya se desarmó mi acordeón aquí están sus bajos su fuelle sus músicas o burros como lo conocemos déjeme separarlo bien muy bien amigos aquí está el fuelle ok vamos a empezar dándole una sopleteada a todo este cajoncito que ya por el uso a veces tocamos en en los ranchos o así se absorbe en el polvo la valvulita este le agarramos aire damos una sopleteadita con mucho cuidado de no darle tan fuerte aquí donde están estas lengüetitas ya que son muy delicadas se pueden estropear solamente vamos a soplar hacia acá es el área también vamos a dar una pequeña sopleteada no tan tosca no tan fuerte porque no queremos dañar estas lengüetitas que son muy frágiles en este caso este acordeón clásico en lo personal yo distingo por este sello las que yo tengo las músicas suenan muy bien puede ser que este sello distinga a los burros alemanes a los burros de un panther para que si un día compras un acordeón checale los burros que sean los al menos que tenga este sello para que no te van a dar un acordeón clásico con burros de panther en el caso del fuello amigos vamos a dar una buena limpiada no está de más tener los instrumentos al 100 aquí no sé si alcancen a apreciar se junta basurita no vaya a ser que como este es cuero este polvito después le vaya a afectar a estos esquineros de cuero yo acostumbre hacerle limpieza así de esta manera una brochita simplemente vas a hacer esto unas pasaditas en cada pliegue sobre todo en el que está en el pliegue superior que es donde caen el polvo y las hojas bien amigos ya quedó limpiecito nada de polvo hojas inclusive hasta insectos a veces se aplastan ahí ahí quedó el abaniquito ya limpio vamos a armarlo para después quitar esta parrilla y darle una buena sopleteada al mecanismo de las teclas que va aquí estos ternitos inclusive con la pura mano para que vamos a arriesgarnos a darle un golpe miren si se pone duro con el trapito para que no nos calen el dedo ya ponemos ya está ya quedó ponemos el otro ahí está vamos a poner el cajoncito de los bajos con mucho cuidado ya quedaron ponemos el o el huelle que en este caso yo lo pedí que me lo instalaran con velcro para no agujerar el acordeón no agujerarlo hacerle un agujero y ponerle un broche como este ahí quedó vamos a ponerlo del otro lado ponemos el primero listo amigos a continuación vamos a quitar esta parrilla para dar una limpieza se me pasó a decirles vamos a ocupar un destornillador pequeño para los tornillitos de la parrilla vamos a quitarlos todos ya salió la parrilla como pueden ver tiene algo de polvo de punta a nuestra brochita le damos primero una sacudida después con nuestro aire comprimido listo elimina el polvo queda limpiecito nuestro acordeón ahí quedó amigos armadita ya solamente hay que limpiar el exterior darle una buena chineada aquí es donde vamos a ocupar este producto yo es el que uso le embellece le damos una leve ruseada no tanto le alejecitos con nuestro trapito vamos a levantarle un poquito blush también al cuello para tratar de limpiar de algo de suciedad y una más aquí está aquí está amigos nuestro acordeoncito ya limpio listo para el baile miren 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 perfecto espejo bien limpio bien limpio ahí lo tienen bueno aquí está ya el acordeoncito igual pero fugas miren 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 Pues ahí quedó amigos, espero les haya servido para que limpien los acordeones por dentro y por fuera y queden como siempre Suscríbanse y ayudenme con un like si les sirvió este tutorial Ahí estaremos huyendo de todo un poco, instruccionales, guapangos, polkas, etc. Cuídense